En este vídeo vamos a ver cómo se instala en Windows el emulador de Amstrad CPC, el WinApe. Con este programita es con el que vamos a poder utilizar Amstrad CPC, pero en nuestros ordenadores PC, en este caso con Windows. Vamos a ver porque la instalación de Windows es muy facilita, son tres sencillos pasos. Es tan sencillo como ir a la web oficial del WinApe, winape.net, descargar desde ahí la última versión, que en estos momentos es la 2.0 beta 2, descomprimirlo y ejecutar el ejecutable. Tan sencillo como eso. Vamos a la web winape.net, que la tenéis aquí. Ahí cuando nos lo hayamos descargado lo extraemos y una vez esté extraído solo hay que entrar en la carpeta y ejecutar el ejecutable de WinApe. Bien, vamos a verlo. Vamos a ver directamente cómo se hacen estos pasos. Así es que aquí tengo Windows, abro el navegador y tecleo www.winape.net. Esto nos va a cargar la web y aquí en la web veréis que tenéis el enlace de descarga. Está aquí en esta zona. También lo tenéis aquí arriba. Vale, el enlace de descarga. Yo voy a darle al de aquí abajo. Si puedo. Vale, a este de aquí abajo. Tardo un poquito en cargar. Vale, aquí vemos las distintas versiones. Vale, ahí tenéis la 2.0 beta 2, la primera de todas. Y vamos a la 2.0 beta 2. Pinchamos. Sale la descarga. Elegimos guardar como. Aquí abajo lo tenéis. Guardar como. Y ya se está descargando. Aquí sale ya que ya está descargado. Cuando está descargado podemos pinchar aquí para ir a la carpeta donde se ha descargado. Y ahí que está descargado es botón derecho, extraer todo. Podéis extraerlo con cualquier otra herramienta que tengáis. Lo extraemos. Ahí mismo en esa carpeta. Se termina de extraer. Y ya nos sale la ventanita con el contenido. Este es el contenido de la carpeta que acabamos de extraer. Y ahí es donde podemos ver el fichero winape.exe. Que es el que hay que ejecutar. Tan sencillo como hacer doble clic en winape. Run. Y nos aparece nuestro winape. Este es el emulador. Esto es lo que ahora es como si fuera un Amstrad CPC en nuestro ordenador. Y de hecho vemos que si tecleamos pues responde a nuestras pulsaciones. Bien, una cosa más. Una vez está instalado es interesante que entréis en la configuración en settings general. Y aquí vamos a configurar unas cuantas cosas para que esté mejor. En display yo normalmente elimino esta opción que pone hide mouse pointer. ¿Vale? Porque esta opción al eliminarla nos permite ver el puntero del ratón cuando lo ponemos por encima de la pantalla del winape que de lo contrario no se ve. Y eso a veces resulta molesto a la hora de poder trabajar. Aquí abajo por ejemplo yo suelo activar el on screen drive led y el show drive cylinders. Esto es para ver abajo cuando está leyendo de un disquet ver que lo está haciendo. Pero vamos, no es muy importante si queréis lo activáis o no. Pero sobre todo en sonido veréis que aquí puede venir mal configurado. ¿Vale? Aquí veréis que sound output ahora mismo pone none y eso significa que no va a haber sonido. Lo configuramos en direct sound y elegimos 16 bits y 44 kHz porque de lo contrario no se oirá bien. En 22 kHz y 8 bits se oye bastante regular. Con estas dos cositas configuradas ya le damos a ok y ya está nuestro emulador listo para utilizar. Ya lo único podéis poneros la carpeta donde queráis. Por ejemplo una vez lo cerramos yo lo que suelo hacer con la carpeta descomprimida es llevarla mientras trabajo al escritorio y así... ¿Vale? Por algún motivo no quiere llevarse al escritorio. Bueno, en cualquier caso podéis llevarosla al escritorio donde sea siempre y cuando os deje. No como a mí que por lo que sea no quiere dejarme. Y os la ponéis en un sitio y siempre que queráis ejecutar solo hay que entrar en la carpeta y doble clic en WinApe. Ejecutáis y ya tenéis el emulador. Y hasta aquí. Con esto podréis empezar a hacer todos los ejercicios a partir de los siguientes vídeos. Un saludo.